Las altas temperaturas registradas en todo el país por la tercera onda de calor han resultado al momento en seis muertes y más de 400 casos de golpe de calor, deshidratación y quemaduras solares. Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtieron que esta onda de calor es atípica para el mes de junio, y algunos de sus efectos van desde afectaciones a la salud hasta un probable aumento en incendios forestales, impactos en la agricultura, incremento en generación de ozono, picos en el consumo eléctrico y una baja o nula precipitación que asevera así las condiciones de sequía en múltiples regiones. La situación actual es muy fuera de lo normal, es crítica. Aquí podemos ver un mapa donde se ve el continente americano y los colores son cuánta presión hay en la atmósfera media. Si esta presión fuera normal, estaría en blanco. Sin embargo, esto no pasa, está muy alejada cuando está, por ejemplo, en el valor de tres de aquí a acá. Eso significa que mientras más alejados estén los valores del centro, habrá más presión en estas partes de nuestro país, lo cual, como ya les indicaba, esto va a impedir el desarrollo de convección y asimismo de nubes. El científico remarcó que los modelos estadísticos más fuertes apuntan a que a inicios de julio se producirá otra ola de calor de similar magnitud a la actual, aunque admitió que se trata de un pronóstico atrevido que no tendrá más certeza hasta finales del mes en curso. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó este miércoles que prevalecerá la tercera onda de calor con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 22 estados de la República, de los cuales las temperaturas más altas se podrán percibir en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Debido a las altas temperaturas, la Secretaría de Educación Pública, junto con autoridades estatales, anunció cambios en el horario escolar de ciertos estados como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Durango. Debido a las altas temperaturas, la Secretaría de Educación Pública, junto con autoridades estatales, anunció cambios en el horario escolar de cierta onda de calor,